Estuvimos entrenando lunes, miércoles y viernes, entrenamos 3 horas cada día. Bueno, hace mucho que entrenamos y todos los años se hace este encuentro. Está muy bueno ser anfitriona porque es otra cosa ser local y tener el apoyo de la familia y todo eso, que cada vez que viajamos, viajamos solas. Entonces eso está muy bueno, hacemos parte física, después hacemos pelota. ¿Qué cantidad de chicas están participando aproximadamente de la sub-17 de la universidad? De sub-17 nosotras somos más o menos 10 y también está conformando otro equipo que sería el B, la conforma la sub-15. Antonella, comentanos un poco, ¿hace cuánto que jugás al voley y hace cuánto que estás en la universidad con el voley? Yo juego desde los 11 y empecé acá a los 12 años. Yo estoy en secundario, quinto año de secundaria y sí, pienso seguir estudiando acá en la uni. Y bueno, también poder, como es un horario que te facilita porque es a las 8 o a las 7, entonces podemos también hacer otras cosas. Por suerte tenemos un re lindo equipo como persona y como grupo. Nos juntamos extra del partido y del equipo, así que eso está muy bueno, tenemos mucha confianza. Y también tenemos una psicóloga deportiva que nos ayuda mucho en eso, entonces todos los problemas o las cosas o las diferencias lo podemos hablar y resolver y eso está muy bueno.